La semana pasada tuvimos un problema aquí en lo que es la segunda calle, entre séptima y octava avenida de la zona 1. Gracias a Dios, pues esa tubería que es de asbestos cemento, pues ya fue reparada. Al día de hoy, pues ya los sectores que se habían afectado, pues ya volvieron a la normalidad. Tenemos algunas fugas menores este día, pero gracias a Dios las cuadrillas de emergencia pues están trabajando los 28 pozos de agua potable, pues están trabajando con toda normalidad, incluyendo el pozo de lo que es EFEMERC, que abastece el hospital temporal. También así los sistemas de cloración están trabajando con normalidad para garantizar que el agua a los hogares llegue al 100% potable. Así también los 15 nacimientos que abastecen también parte de Quetzaltenango, recordemos que el 30% es por medio de nacimientos y el 70% por pozos de agua. Ahorita están trabajando con toda normalidad. Hay algunas situaciones que escapan al quehacer de la empresa municipal Aguas de Xelajú, como es la recomendación que nos lavemos diariamente las manos, y que sea por 20 segundos, dejando correr el agua. Eso nos trae algunos problemitas, que antes los pozos y los nacimientos, a las 2 o 3 de la tarde todavía los depósitos tendían a bajar. Ahora al mediodía tenemos ese problema que los depósitos tienden a bajar. Lo que se recomienda a las personas es que se utilice el agua adecuada y racionalmente, a efecto de que algunas partes de zona alta no sufran el problema de desabastecimiento y escasez de la misma.